Recuerdo cuando aún era un niño, con todo aquel mundo por ver Me construía mil castillas, soñando quién podría ser Entiendo que nadie me comprenda, siempre fui un poquito especial Nacido para ser leyenda, nacido para no ser normal Quizá deba empezar por el principio, por aquel test que dijo que yo era un niño prodigio Por aquella escuela que nunca creyó en mí, por todos aquellos no que he convertido en sí Yo era el crío raro, aunque mis padres lo nieguen, viví mi niñete encerrado entre esas paredes Siempre me sentí solo, sin poder hacer amigos, del colegio a casa, en aquel cuarto vacío Jugar con otros niños, para mí era un lujo, mis amigos los pintaba yo en mis dibujos A veces, saltaba por la ventana, me perdía en el bosque, pa' no pensar en nada Era el blanco falda, el romántico, el tonto, el pringado de los poemas, el del pupitre del fondo Que no leía nada, pero cuestionaba todo, el castigado Siempre estaba solo, en mi habitación soñando solo Enterrado en mi mundo solo, rodeado de gente pero solo Alguien va a llorarme, si muero mañana, no, ya no estoy Nadie puede haber, si, sigo estando solo En esa habitación Recuerdo aquella charla, elegir entre mamá y papá, que miedo que te inunda Me sentía como una carga, pasé de vivir aislado a estar en medio de la jungla Hay un nuevo papi en casa, que se pasa la semana de resaca en resaca Quiere que yo le obedezco, y a las malas se dio cuenta que conmigo no servía la fuerza En un barrio bonito, diverso, da igual el color si aprendes a buscarte el sueldo Yo era el nuevo, el inexperto, aquí te enseñan a elegir entre la cartera o el cuello Y nunca fue lo mismo, leyes que reglas, ni las pelis de gángster que encerrar a tus colegas Tantas historias que ahora son mi droga, necesito 10 discos pa' poder hablar de todas Pasaban los años, y ya era parte de la calle y de esos carteres diarios Pero gracias a mi hermano, decidí cambiar los trapicheos por los escenarios Ya no era tan frágil, el que parecía tonto, el de los problemas pero era bueno en el fondo Aunque no decía nada, pero siempre estaba en todo, el que ha sabido se ha ido adelante Solo, sin tu jodida ayuda, siempre solo Aunque no me entiendas cuando lloro, ya dejo de importarme estar tan solo Siempre estaba solo En mi habitación, en mi habitación, soñando solo Enterado en mi mundo, solo Rodeado de gente, pero solo Alguien va a llorarte, si muero mañana, cuando ya no esté Nadie pueda decir, sigo estando solo Oh, 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 oh In this chapter, no AMERina va a llorarte ¡ Springtítulo 2! ¡No! ¡Bueno pa A Rodeado en mi mundo, solo ¡Bueno pa A Rodeado en mi mundo, actualidad y no ambassadors ¡Uhh! Gracias.